¿Qué es la metáfora muy llamativa? Es realmente una metáfora, claro, y quizás la primera parte. La segunda no, o sea, las lecciones imprevisibles es una expresión del mensaje de este proyecto. Yo pienso que la innovación social, las iniciativas en el mundo mucho más amplio que Europa o que el norte global, que sea en África, en Asia, en América Latina, encontramos todas estas grandes experiencias que a mi juicio son novedades que pueden ser útiles al mundo en general. Y que no solamente para las regiones donde surgen, sino también para Europa y para el norte global. Yo pienso que hoy hay concepciones, como por ejemplo las concepciones indígenas de lo que es el desarrollo y sus conceptos, por ejemplo el concepto quechua de suma causa o el concepto aymara de suma camaña, que son maneras de vivir bien, con prosperidad, pero sin estar obsesionados con la idea del crecimiento infinito, de la acumulación de riqueza, sino más por reciprocidad, solidaridad, lo que en África se llama también el hombunto, o la posibilidad de creciéramos juntos y no en oposición, en competición. Yo pienso que eso es válido para el mundo en general y en la medida en que sea conocida es una lección, o sea es un aprendizaje para el norte global, para Europa, para Norteamérica. Y por eso, ¿por qué es imprevisible? Porque el norte global no se imagina aprendiendo desde el sur, del sur antiimperial. ¿Por qué? Porque el norte realmente se constituyó desde el siglo XV como un norte imperial, colonialista y imperial, y para promover y justificar el colonialismo y el imperialismo, concebió todos los pueblos con los cuales entraba en contacto como pueblos inferiores. Ahí el racismo, ahí todos los problemas de discriminación, y por eso tú no aprendes de gente inferior, tú no imaginas que puedes aprender, y por eso para ellos no hay elecciones, si hay alguna elección, son absolutamente imprevisibles. Y es eso exactamente la idea de que podemos imaginar que esas elecciones van a ser conocidas a pesar de ser imprevisibles, porque a partir de vienen de gente que no tiene nada a enseñar, porque son derechos inferiores al norte. Eso es lo primero. Los espejos, es realmente una metáfora, es que los espejos son como los mapas, yo siempre he tenido a lo largo de mi trayectoria científica un fascinio grande por mapas, ¿por qué? Por la misma razón que me fascinan los espejos, es que distorsiono la imagen. Al espejo tú nunca ves tu imagen, ves una imagen invertida, y que tú no te das cuenta, porque el código de mirar al espejo está de tal manera naturalizado en tu cabeza, que tú piensas que te estás mirando como es, cuando realmente no es así, es al revés, digamos así. Y después hay espejos que distorsionan todavía más, segundo reglas, como los mapas, distorsionan la realidad. Entonces yo pienso que nosotros, en nuestras relaciones entre nosotros, en la sociedad, y sobre todo entre países, entre regiones del mundo, las relaciones tienen un elemento especular, o sea, hay realmente un espejo invisible, a través de lo cual nos miramos a los otros, y nos miramos a los otros en nuestro espejo. Entonces hay aquí un juego de imágenes, que son imágenes especulares, que te crian la idea que tienes de ti, y la idea que tienes del otro. ¿Cuál es mi idea? Es que quizás, como Alice es un poco loca, y va a entrar por lugares donde no debería entrar, quién sabe, que este proyecto pueda inventar nuevos espejos, nuevas maneras de distorsionar la realidad, que nos van a dar una mirada distinta, a nosotros y a los otros. Y quizás, en mi juicio, esta mirada podría ser una mirada donde quepamos todos. La idea del subcomandante Marcos dice, un mundo donde quepan muchos otros mundos. Esos espejos deberían tener esa capacidad de poner, traer todos estos diferentes mundos, y no hacerlo de una manera en que nuestro mundo es siempre lo más grande, y el mundo de los otros es muy pequeñito y muy relevante. Hay aquí, por eso que cambiar, de revolucionar los juegos de espejos, esa es la idea.